Aquí, ¿verdad? Haciendo este paro escalonado en el camino, haciendo un sacrificio por los hermanos universitarios que el gobierno está mandando asesinar en Managua. Esta lucha es de todo. Hacemos el llamado a todos los productores del norte de Nicaragua a que nos aburguemos a apoyar a nuestra juventud que está vilmente siendo asesinada por el gobierno en curso en este país. Fíjense. Fíjense.